El Conejo El Conejo El Conejo No perdamos tiempo Amigo Zorro ¿Qué pasa? Amigo Mono Tengo que decirles algo ¿Sí, amigo Conejo? Espero que seamos amigos para siempre ¡Claro! ¡Claro! Y estaremos juntos a pesar de todo ¡Siempre! Amigos para siempre Arriba en el cielo Dios y uno de sus ángeles Vigilaban a los animalitos todo el tiempo Estaban divertidos por la amistad que reinaba entre ellos Aquellas criaturas se llevan muy bien ¿No es verdad, Todopoderoso? Son muy buenos amigos El zorro, el mono y el conejo me hacen feliz Mira cómo se ayudan uno al otro Son muy buenas criaturas Sí, pero parece que el conejito no puede ayudar mucho Pobrecito Cuidado, puedes lastimarte Es mejor que te quedes a un lado Nosotros lo haremos No hay nada en que pueda ayudarles Lo siento Ah, no debes apenarte Nos gusta como eres, ¿de acuerdo? Tu compañía es lo que necesitamos Entendemos como eres Me siento tan mal Por favor, no digas eso Somos amigos, ¿verdad? Sí, lo somos Ahora volvamos al trabajo Sí, ya era hora Esperen ¿Qué? ¿Pasa algo? Vuelo que viene un hombre ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! Corran, corran, corran Ya vienen, ya vienen ¡Deprisa, deprisa! Por aquí, por aquí Aquí, en la boca, sí El mono, el zorro y el conejo Estaban muy asustados Recordaron lo que el hombre Había hecho a unos amigos A un amigo del mono Lo atraparon Y lo llevaron lejos A una aldea Como mascota A un zorro Le dispararon Y el cazador Le quitó la piel A un amigo del conejo Lo atraparon Y se lo comieron La presencia Y el olor del hombre Les dio mucho miedo Y los hizo esconderse Siempre están detrás de nosotros No descansarán Hasta que desaparezcamos ¿Qué haremos? Ah, si el conejo No nos hubiera avisado a tiempo Nos habrían atrapado ¿Verdad? Tienes razón Gracias, amigo conejo Muchas gracias, conejo Te debemos nuestras vidas Gracias No hay de qué Bueno, ahora Volvamos al trabajo Sí, vamos Les ayudaré Les ayudaré No, no tienes que hacerlo Déjenme ayudar, por favor ¿Pero qué puedes hacer? Bueno, haré algo Socorro Socorro Ayúdenme Sujétate Vamos, levántalo Eso es Lo tengo Lo tengo Gracias Gracias Estás bien Ay, me hubiera ahogado Si no fuera por ustedes ¿Qué sucede? Soy una carga para ustedes Soy un inútil Ay, por favor No digas eso Tú díselo No es cierto Zorro ¿Qué pasa? Amigo mono Sí, conejito Vamos a ser amigos para siempre Para siempre Nada podrá separarnos ¡Nada! Ay, pobrecito conejito Qué criatura tan inútil Sí, es cierto Es cierto El crudo invierno se acercaba Y algo triste estaba por ocurrir a los tres amigos Hace más y más frío Todos estaremos bien mientras estemos juntos Sí, así será Pronto se acabará la comida ¿Qué haremos? Ah, no te preocupes Pescaré algo en el río ¿Qué les parece? Yo buscaré nueces en el bosque Ay, yo no sé pescar Y aunque lo intente No encontraré nueces ni cerezas ¡Qué pena, amigos! Por favor, no te sientas así No No hay nada que pueda hacer para ayudar Oh, no, ¿otra vez? ¿Quién es? Esperen ¿Qué? No se muevan ¿Qué? Alguien viene Aguarden ¿Quién es? Es un hombre Ahí viene Los tres amigos temblaron El mono pensó que iba a ser llevado lejos a una aldea El zorro tuvo miedo de que el hombre le quitara la piel El conejo sintió pavor de ser comido Me perdí en la montaña He caminado por aquí ya varios días Estoy tan cansado Por favor, ayúdenme Estoy muy cansado Por favor, déjenme descansar aquí Por favor, no tengan miedo de mí ¿Tienen algo de comer? Deben tener hambre también Esperen Tal vez tengo algo aquí Ah, sí, estas cerezas silvestres es todo lo que encontré Compartamos lo que tengo Aquí tienen No se asusten Tómenlas Por favor La amabilidad del anciano los hizo sentir más cómodos Era la primera vez que encontraban a un ser humano que no les hacía daño El mono se dio cuenta de que estaba equivocado Al creer que todos los hombres eran malos y crueles El zorro pensó que el anciano era muy agradable Y el conejo tuvo compasión por él ¿Cómo deseó el conejito poder ayudar al viajero? Por favor, permítanme quedarme un día Yo justamente Señor, ¿qué le pasa? Esperen Conseguiré algo para que coma Está hambriento y muy débil ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias ¡Lo tengo! El zorro estaba pescando muy bien Y el conejo trataba de imitarlo ¡Ay! ¡Ay! El conejo también trató de pescar algo Pero no tenía la habilidad del zorro ¡Ah! ¡Pesqué otro más! ¡Miren! ¡Tengo muchos peces para el abuelo! ¡Son muchos! ¡Ay! No pesqué nada ¡Ya sé! En lugar de eso, iré a recoger algunas cerezas ¡Ya encontré más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Ya tenemos suficientes! ¡Regresemos y llevemos esto a casa! ¡Conseguí muchas cerezas, abuelo! ¡Qué pena! No pude encontrar nada para comer No pude pescar ningún pez Ni pude conseguir cerezas ¡No! ¡No me daré por vencido! ¡Buscaré de nuevo! El conejito no se dio por vencido Se adentró en las montañas Buscando en escondrijos y grietas Algo para llevar a casa a sus amigos Sin embargo, no encontró nada Absolutamente nada Tienes que comer, abuelito Por favor, debes recuperar tu fuerza Sí, gracias Abuelito, estás muy débil, abuelito No tiene apetito Abuelo Abuelo, por favor, trata de comer más Mis amigos, el mono y el zorro Tienen mucha suerte Pueden hacer muchas cosas Pueden construir una casa Cargar cosas pesadas Y encontrar cosas para comer Yo ni siquiera puedo ayudar a un pobre anciano Amigo mono y amigo zorro ¿Sí? Ya pensé cómo ayudar al anciano Escuchen, escuchen ¿Qué cosa? Primero, tenemos que hacer la fogata más grande y más fuerte Que arda mucho ¿Para qué queremos más grande la fogata? Háganla, háganla más grande Y yo haré el resto ¿Qué habrá pensado el conejo? ¿Por qué quiere un fuego más grande? Me intriga ¿Por qué no esperamos para saber? Sí, majestad Conejo, ¿qué estás haciendo allá? Baja ¡Te puedes lastimar! ¡Baja de esa roca, amigo! Abuelo Soy el único que no ha sido capaz de hacer algo por ti Lo siento El mono y el zorro han sido muy buenos conmigo Yo no tengo que darles más que mi vida ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! Pobre conejito Pobre conejito ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Pobre criaturita No entendió su propósito en la tierra Pero el conejo realmente tuvo buen corazón Lo premiaré Lo pondré permanentemente en el cielo donde todos lo vean Desde este momento Serás conocido como el conejo en la luna ¡Sí! ¡Sí! ¡Pobre conejito! Conejo Espero que te guste tu nuevo lugar Deseo que estés contento ahora Todos te recordarán Y te verán Y te verán mientras cuides a todos Por toda la eternidad No necesitas estar afligido y triste Conejito Ve Ve a tu casa en la luna Ay, el conejo se fue Y él decía que seríamos amigos para siempre Él acostumbraba decir que estuviéramos juntos sin separarnos Y ofreció su vida por nosotros ¡Ay! Miren en la luna ¡Arriba! ¿Qué? Esa sombra en la luna me parece familiar ¡Así es! Es nuestro amigo el conejo ¡Está en la luna! ¡Nuestro buen amigo el conejo! ¡Mi buen y viejo amigo! Al fin, el buen conejito fue premiado Encontró su lugar en el cielo Observando toda la tierra Siempre y cuando la luna sea llena Niños Ahora Ya conocen la antigua leyenda Del conejo en la luna ¡Adiós!